El tema del agua es una rutina que hacemos todos los años desde que tomamos la gestión que es vaciar el tanque general de distribución, entrar con un hombre al mismo tanque y sacar la arena que se va juntando por la típica acumulación de los pozos de agua esta vez nos encontramos con poca arena porque como lo haces cada año ya no tenés que andar como la primera vez que había casi medio metro de arena dentro del tanque eso posibilita que sigamos manteniendo el servicio óptimamente que es lo bueno y ya está el servicio puesto nuevamente en marcha o sea que solamente fue el tiempo más de demora de descarga del agua del tanque general que el trabajo de limpieza, así que con eso se hace la desinfección correspondiente y después ya poder suministrar el agua nuevamente a la red como corresponde ¿Son trabajos muy necesarios que se deben hacer habitualmente en las plantas de agua potable? Sí, son rutinas que hay que hacer, yo creo que nunca hay que dejarse pasar lo hacemos siempre en determinado tiempo del año una vez al año sí o sí hay que hacerlo porque sabemos que el ente regulador siempre está controlando que todo funcione bien y bueno, esto es un trabajo de rutina como así el tema del cambio de filtros, mantenimiento de la planta de ósmosis bueno, el mejoramiento día a día o mes a mes de la red porque ya allá nos visitaron los del acueducto que para octubre del año próximo octubre del año próximo querían llegar con el acueducto a San Carlos Norte así que ya nos vinieron a dar una serie de pautas que debemos cumplir para poder la red tomar ese agua porque va a haber una determinada presión dentro del circuito y bueno, tenemos que tratar de ir mejorando como venimos haciendo de cambiar un montón de caños y demás para evitar las pérdidas porque ese agua que va a venir al acueducto no es sin costo tiene un costo y es elevado, eso va a tener un macromedidor y es como más o menos la luz, el macromedidor viene de ellos tantos litros se consumieron o tantos metros cúbicos se consumieron por mes y hay que abonarlo a la empresa, así que tiene un costo esto quiere decir que cuando se realice la obra del acueducto que pase tanto por San Carlos Centro, San Carlos Norte las personas no van a tener un costo fijo sino que van a empezar a pagar de acuerdo a lo que consuman de agua no, no, el consumo tenemos, las tarifas, no sé acá pero las tarifas se realizan por consumo, evidentemente nosotros tenemos una base de 10 metros cúbicos que es el mínimo y después lo que se va gastando de arriba de los 10 metros cúbicos tiene una tarifa especial, después tenemos una tarifa de orden social un poco más baja, pero lo que es, digo, la provisión de ese agua a la ciudad o al pueblo y demás, es como la energía eléctrica te van a cobrar en la comuna, entonces tenemos que tener realmente bien armado todo el sistema de cañerías para que no haya pérdidas y ese macro medidor funcione a destajo por eso también un poquito que hay que saber administrar ese agua y bueno, que la gente se vaya acostumbrando de que por eso tenemos que tener bien instalada toda la parte de agua potable porque para que no sea un costo tan grande tenemos que utilizar un poco las mezclas de aguas con las muestras con las que tiene la red esa del acueducto ¿Tienen idea cuándo comenzarían a trabajar en este recambio de cañerías? ¿Qué exigen desde ahora? Ya tenemos casi el 85% del pueblo con el cambio de cañería nos quedaría nomás agregar zonas donde van apareciendo las pérdidas de agua que son mangueras que se han colocado que ya cumplieron su ciclo y que eso no va más se están instalando todo con cañería de PVC con normas Iram, entonces hizo 9001, 9009 y 2010 para cosas que ya tengamos 30 años de garantía en el servicio sin tener que tocarlo tiene un costo pero al fin se logra la recuperación con el bajo mantenimiento Sabemos que están realizando obras en lo que es la pileta en San Carlos Norte que es una obra también tan grande Seguimos con la pileta que empezamos en abril porque hubo que esperar a terminar la temporada el dinero entró, ese dinero a fin de año, el año pasado después nos toma justo otra vez la inflación de por medio que realmente siempre digo que este golpe inflacionario lo único que nos perjudica son a todas las comunidades porque el dinero que entra para hacer una determinada obra no alcanza y bueno con respecto a empezamos con los vestuarios y ahora estamos con la pileta es una obra bastante costosa el tema de arreglo de la pileta que estaba en uno de los laterales estaba completamente desviado hacia adentro se está trabajando en ordenar ese lugar hubo que levantar todos los cordones y hoy estamos hablando de un gasto de final de obra de 600 mil pesos solamente para la pileta que la verdad que va superar ampliamente el dinero que nos dieron en fin de año pero bueno el compromiso de nosotros en un momento habíamos pensado de llegar hasta donde podíamos pero bueno lo feo es tratar de las obras no dejarlas inconclusas y terminar las cosas que no tengamos después más problemas así que estamos en eso, calculamos que en 20 días, 25 días está todo terminado ¿cuánto es el monto de dinero que habían recibido y si después esa obra se continuó con fondos propios de la pileta? sí, el importe fue de 1.290.000 pesos que después bueno sabiendo que el dólar donde se fue hacer de cuenta que hubiéramos recibido el 50% así que sí, vamos a tener un desfasaje hacia arriba como te dije yo, alrededor de los 500-600.000 pesos o sea que teóricamente para la rendición no tenemos problema ya estamos mandando toda la carpeta con las fotografías, todo lo que venimos al Ministerio de Obras Públicas para que eso ya quede ordenado ¿se hizo con mano de obra local? todo mano de obra local salvo la pileta que tenés que llamar a técnicos que se dediquen a ese tema, a técnicos porque no lo puede manejar ningún albañil común sino tiene que ser una persona que se dedica a eso y conocimiento amplio ¿aproximadamente en cuándo tiempo estaría terminado? yo creo que si llegamos 20 días estaremos en la mitad de octubre y la idea ya es llenarla, pintarla, acomodarla y dejarla ya en funcionamiento para no tener que volver a empezar de nuevo o sea, ya la vamos, creo que en noviembre va a estar habilitada para lo que son las comunidades escolares como que siempre veníamos en falta con eso porque no se llenaba en noviembre, siempre fin de diciembre así que este año se va a cumplir con el protocolo correspondiente de que esté ya habilitada en noviembre la pileta así que bueno, esa es una serie de la parte de ese sector que todavía va a faltar por supuesto darle un poco de pintura, orden, limpieza que hay bastante de eso acumulado a través de dos años como ahora la pileta chica que se volvió a levantar así que bueno, seguimos con el plan de obras que se vino realizando creemos que en poco tiempo vamos a terminar la primer casa que se hizo de lote propio que es la que estaba literalmente dejada por el tiempo que nunca se habilitó nada así que estamos en la sección de pintura así que creo que también en 20 días, un mes máximo vamos a tener esa primer casa terminada y así bueno, con el tema del loteo que se vendieron todos los lotes y que hay una cantidad de jóvenes que han presentado ya el pedido para la casa de lote propio así que veremos cuando venga el nuevo gobierno que dice que hay un compromiso del gobernador entrante de que se le va a dar mucha impronta a la construcción de casas bueno, se continúa entonces con un gran abanico de obras de infraestructura en la localidad y eso hace que también se sume gente y que crezca demográficamente que es la idea principal también exactamente, crecer demográficamente el pueblo estaba no creciendo debido a que muchos loteos están en manos de particulares siempre digo que no se puede pedir el valor de los lotes lo que no valen entonces eso provoca una falta de inversión porque no se puede vender un lote a un costo que después sea prohibitivo poder hacer la casa entonces la idea nuestra fue buscar un número adecuado para los tiempos modernos y así fue la explosión que se hizo te digo en solamente 10 días se vendieron todos los lotes va a tener una lista de 20 en espera porque vamos a sacar dos lotes más uno dentro de un mes, mes y medio y el otro para el otro año ¿quedó una lista de espera amplia? si, una espera amplia y hay gente de afuera que no quieren más vivir en Santa Fe no quieren vivir más en Santo Tomé en San Agustín se ha hecho muy costoso ya comprar los lotes así que se están volcando para nuestra zona que es lo importante ha venido gente de Sapeyera a comprar, de San Jerónimo ha venido gente de, te digo, de Santo Tomé y Santa Fe gente del sur, chicos del centro también así que bueno eso mejora la calidad del pueblo y la calidad de vida que vamos a tener en el futuro